Uno, tiempo Ok, empieza la batalla Vienes de ALMC Con la medalla, poneros a raya ¿Qué? Tú tienes cara de pecado Tú de... De atún Porque hermano, no tienes agallas Agallas yo estaba en el puto instituto Y en el pecado Sabes que aquí yo si quiero te culpo ¿Sabes? Aquí yo no te la chupo Con tu polla y con su culo Entiendo mucho el nombre del grupo ¿Entiendes bien el nombre del grupo? ¿Qué vienes a contar? Hermano, es que te voy a reventar Y estos tres cabrones saben que os van a ganar Jugando juntos, así se rapea de verdad Ey, ¿quieren hacerlo como nosotros en esto? ¿No pueden hacerlo porque a estos toitos de esto? ¿Que les ganamos? Por supuesto Si tú eres tan malo y tú incluso que te vas puesto Este no va puesto Este te gana por supuesto Y ahora mismo de los seis soy el más apuesto Hermano, mira, porque esta es la nueva escuela Y con vosotros tres cocino un buen pulpo a la gallega Un buen pulpo a la gallega y eres como el pulpo Paul En realidad me pareces un puto Doy un puto Te ejecuto, eres como Naruto Bruto, lo siento loco Me da que tu grupo es diminuto Diminuto, es diminuto Espera hermano que rapeando a ti te reviento En un minuto Entonces mira como está el incesto Esa ironía que el blanco le gane al negro jugando al baloncesto Al baloncesto Pero por lo menos él es guapo Y tú tienes pintas de que vas a hacer un atraco Hermano, te lo digo y tú eres un toyaco Pulpo, la gallega, harina Los hijos de mi ñanco Es verdad, es un atraco Mira camarada Porque tiene el negro y la medalla os la quita en la cara Y bueno, vaya Si yo os lo digo Habláis de pulpo Eres pulpote Quiere amigos Hey, ahora vejece los ritmos Papi, tengo show a Torra pero los exprimos Tú te vas de bueno amigo Somos los blancos Argentina en 2004 Ganamos ese anillo Yeah No ganáis ningún anillo De la endiño hermano Si quieres ahora vengo y te salto todos los piños Hermano Si tú quieres ser como él Quieres ser un gángster pero no das el nivel Lo siento loco Sabes que a ti te corrijo Dices que partes piños Siempre vas a piñón fijo No cambias No elaboras tu puto sentido Pero si te lo digo ahora Te falta el contenido Ok, yo tengo la rima aquí en My Mean No te enfrentes hermano al Dream Team Entiendes tú que tienes cara de Believer Y tú eres el hermano perdido de Justin Bieber De Justin Bieber Pero te lo digo a ti Pim Pim Tenemos el Dream Team Y nosotros somos el Team Dream Hermano, me da igual con cabeza El Team Dream porque nos gusta mucho la cerveza Ey, pavo que me vienes a decir Es así, no soy Dream Team Más bien sois como Tintín Aunque hay una cosa que te quiero decir Os gusta el BBC, joder, lo acabamos de ver aquí Pero no brillas ninguna Rapero demasiado humano Los raperos van de mano y siempre suban Soy Justin Bieber y te la meto de alguna Jagging, jagging en tu tuba Mira, yo no sé qué dices Pero yo soy sexy Eres Justin Bieber En tu casa cantas Baby, baby Ey, hermano, ¿qué dices? Te saco un cacho Claro que sois el Team Dream Porque sois tres putos borrachos Callate, te lo digo aquí cada semana Y tu en casa con pósteres de Hannah Montana ¿Entiendes cómo lo hago? Me voy para el monte El horizonte es de lo que miro delante de la sabana Tiempo Tiempo Bien, chicos Está fumado Es diferente Vale, pues jurado Tres, dos, uno Bien, bien, bien